Gracias por ver el video. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva el rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el rey. ¡Arriba! ¡Aleluya! 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 Ealuya! Es, llega y traspasa los cielos, y llega la presencia de Dios. Es una alabanza. Y mientras más alabemos, más participemos de este sacrificio de la Hisación, que mostrará más fantasieron y más generoso con cada uno de nosotros. porque le vamos abriendo el corazón y confiando en Él y entregando nuestros problemas y Él viene a solucionar, estoy seguro que el Señor tiene preparado hoy muchos beneficios, muchos regalos, muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros iniciamos purificando el lugar y expulsando todo espíritu maligno nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, nos sometemos a su señorío nos revestimos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo nos mantenemos firmes en pie, ceñida nuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con Él todos los encendidos dardos del enemigo tomamos también el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos crucificado, muerto y resucitado atamos todos los espíritus del aire la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el mismo infierno también atamos la influencia de cualquier almerrante que pueda estar presente y de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujas brujos o adoradores de Satanás que puedan estar presentes de alguna forma en este lugar reclamamos la sangre de Jesús en el aire en la atmósfera en el agua en el fuego en el viento en la tierra en el suelo en el subsuelo en el nombre de Jesucristo prohibimos a cada adversario que hemos mencionado que se comuniquen entre sí o que quieran ayudarse de cualquier forma el uno al otro que no haga ninguna cosa a menos que se lo ordenemos en el nombre del Señor Jesús en el nombre de Jesucristo sellamos con su sangre este templo este techo estas paredes estas ventanas estas puertas este piso las bancas nuestra persona nuestro cuerpo nuestra alma nuestra mente nuestro corazón nuestra familia nuestro hogar nuestras pertenencias en el nombre de Jesucristo sellamos con su sangre nuestra persona nuestra alma nuestro cuerpo nuestra ser nuestra familia nuestras posesiones en el nombre de Jesucristo sellamos con su sangre poderosa lo que somos y tenemos y lo ponemos bajo la autoridad de Cristo Jesús en el nombre de Jesucristo prohibimos a cualquier espíritu de bruja o grupos satánicos emisarios o a cualquiera de sus asociados o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que quieran hacernos daño o vengarse de nosotros en nuestra familia en nuestro hogar en nuestras posesiones causando deterioro o perjudicando lo que Dios nos ha concedido en el nombre de Jesucristo y por los méritos de su sangre preciosa rompemos disolvemos toda maldición todo embrujo todo sello todo hechizo toda brujería todo vínculo toda trampa todo lazo todo ardid toda mentira todo escollo todo obstáculo toda decepción toda desviación toda distracción toda influencia o cadena espiritual también cada enfermedad de nuestro cuerpo alma mente que pueda alcanzarnos bien en este lugar o a cualquiera de las personas lugares o cosas antes mencionadas por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o por nuestras equivocaciones ahora colocamos la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico reclamo en el nombre de Jesucristo que no haya comunicación entre ninguna de estas generaciones toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo María Madre de Jesús y Madre mía revísteme con tu amor y con tu fe Padre bueno del cielo ordena a tus ángeles y arcángeles y a todos los santos que nos asistan en este momento Jesús gracias por ser nuestra sabiduría nuestra justicia nuestra santificación nuestra redención nos rendimos al ministerio del Santo Espíritu de Dios y recibimos con respeto una verdadera sanación intergeneracional que libere nuestra presente generación de todo daño de toda maldición de todo hechizo o de todo pecado que venga sobre nosotros Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como ahora en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Amén